y van quedando todos listos en the new york stallion macho se dio la partida es bastante buena rápidamente por la parte del medio dominando el ejemplar a temer taylor se va el comando por una cabeza por la parte de adentro va desayando gran velocidad análisis de tara avanzando por la parte del medio va pasando rápidamente también el ejemplar 30 taylor mantiene la punta por cuerpo y medio segundo está avanzando ribaldi se va colocando en la segunda posición en el tercer lugar por dentro va quedando análisis de sendera va quedando tercero en el cuarto lugar por la parte exterior va pasando rápidamente también en tres ejemplares veteran y el piche viene pasando en tres ejemplares acercándose a los 450 metros el termite el mantiene la punta por tres cuartos de cuerpo ribaldi va atacando en la segunda posición acercándose a los 400 metros de atrás está avanzando veteran villa viene atropellando fuerte también el tommy taylor mantiene la punta por medio cuerpo segundo sigue atacando ribaldi por la parte de afuera va ribaldi va dominando el comando con una cabeza contra el emplante taylor que va repitiendo por el medio ribaldi ha dominado el comando por un cuerpo cuerpo y medio dos cuerpos ha dominado ribaldi con luisa el tres largos segundo viene avanzando por fuera petro bason tiene viene avanzando fónico avanzando rival de con luisa ese gana de new york salio estelio segundo está arribando fónica y tercero está finalizando por la parte de adentro en quinta y la de cuarta al final se mete smooth sailor más atrás está arribando análisis de tender después está finalizando por la parte de adentro michael beach